La Universidad de Granada La Universidad de Granada La Universidad de Granada Julio Alfonso Julio Alfonso, buenas tardes Soy estudiante de la Universidad de Granada Nosotros y mi compañera María José os vamos a dar consejos sobre cómo controlar la ira y ahora mi compañera María José me voy a preguntar y yo te consejo si diría a mi me gusta escuchar música escucháis aquella y por último vamos a hacer deporte vamos a aconsejar cuando estéis nida escucháis la canción que sale en el vídeo de Marina y el moticanto y cuando está ahí está bien Respiro muy deprisa cuando me enfado si me tranquilizo respiro más despacio hablo muy deprisa cuando me enfado si me tranquilizo hablo más despacio hablo más despacio y cuando me enfado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez yo me tranquilizo yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sé tranquilizarme sé tranquilizarme se me tranquilizarme se me va pasando se me va pasando se me va pasando y cuando me enfado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez yo me tranquilizo yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sé tranquilizarme pierdo los papeles cuando me enfado si me tranquilizo si me tranquilizo los voy encontrando salen mal las cosas cuando me enfado si me tranquilizo mejora el resultado y cuando me enfado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sé tranquilizarme sé tranquilizarme sé tranquilizarme sé tranquilizarme sé tranquilizarme sí